¡Eresamos! 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 En ocasión del 198 aniversario de la Independencia de Centroamérica y el 163 de la Batalla de San Jacinto, el Ministerio de Educación sigue realizando el desfile escolar de la comunidad educativa. Y saludando esta patria heroica, a poco hora de iniciar septiembre hemos dicho patria para todos, que significa el bien común, que significa seguir trabajando, seguir prosperando, seguir construyendo esas rutas de victoria que nuestro pueblo merece recorrer todos los días. Esa bandera de la unidad, esa bandera que nos convoca todos los días a permanecer unidos como pueblo nicaragüense para cultivar y sobre todo rescatar nuestros valores y luchar por nuestros valores. De azul y blanco se vistió esta plaza donde más de 4 mil estudiantes, docentes de 29 centros educativos de los distritos 4 y 5 de Managua participaron en estas actividades artísticas y culturales. Hemos participado en la representación de las colegios generales de San Martín, celebrando la cultura nicaragüense y nuestra independencia, nuestro aniversario. Nuestro compromiso, nuestro objetivo es representar a nuestra nación y a nuestra bella cultura nicaragüense a como tiene que ser. En este desfile patrio, las bandas y gimnasias engalanaron esta demostración del talento nacional. Para Crónica TN8, Elizabeth Mendoza.